... ...sobre ciberseguridad en la era digital, protegiendo la información. La verdad es que como la Fundación Anastasio de Gracia nos sentimos tremendamente felices y contentos de poder estar desarrollando aquí en Burgos, en este centro de Caja de Burgos, en el Centro Cultural Casa Gordon de Caja de Burgos, el poder desarrollar estas jornadas que entra dentro de los objetivos que tenemos como Fundación, en tratar temas diversos, de forma transversal, donde todo el mundo que tenga algo que aportar al tema que tratamos, en este caso de la ciberseguridad y de la inteligencia artificial, pues pueda expresar libremente su opinión y su parecer. Eso es lo que buscamos hoy, creemos que hemos conseguido unas jornadas muy redondas, muy completas en los temas que vamos a tratar, componentes de altísimo nivel, donde lo primero que quiero manifestar es el agradecimiento a todas las partes que han hecho posible que podamos celebrar estas jornadas aquí. Para nosotros el mundo de la ciberseguridad es un mundo que también encaja dentro de nuestra actividad. Nosotros ayudamos a que nazcan y crezcan empresas y hoy la digitalización, y específicamente el ámbito de la ciberseguridad, son vías de generación de oportunidades en el nacimiento empresarial y en el crecimiento de las empresas. Pero también es una vía de generación de grandes amenazas en las empresas. La ciberseguridad puede poner en jaque la reputación de una empresa, puede poner en jaque incluso la viabilidad de una empresa, y toda la empresa, todos sus empleados, todas las organizaciones deben gestionar adecuadamente sus entornos digitales en aras a tener una gran ciberseguridad. Pero también nos genera nuevos modelos de negocio donde nacen empresas que pueden apoyar a otras en conseguir esos estándares de ciberseguridad que hoy sean necesarios. La tecnología siempre es una oportunidad, es una oportunidad de crecimiento, de desarrollo, de mejora de todas nuestras capacidades, pero el uso responsable de la tecnología es un reto. ¿Qué bondad tienen estas jornadas? Tienen la bondad de haber aglutinado un panel de ponentes y expertos muy potente, que incluye cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que tiene un papel muy relevante, incluyen expertos de empresa, incluye la visión de los trabajadores, que son parte importante de cualquier sistema de protección. Lo interesante no es lo que podamos decir ahora, es lo que irán contando los diferentes ponentes. ¡Gracias! 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 Gracias a la Fundación Cajaburgos, gracias a Fiona Navantia, a todos los ponentes. Yo he podido estar hoy, ayer no he podido estar, pero he seguido un poco las ponencias que se han hecho en estas jornadas, unas jornadas que para nosotros son importantes, porque nosotros impulsamos esta fundación desde el mundo sindical, desde la Federación de Industria Construcción y la Guardia UGT, y por lo tanto para nosotros es muy importante todo lo que tenga que ver con el devenir de las nuevas tecnologías, todo lo que eso tiene de repercusión en el mundo del trabajo. Y yo creo que además este es un tema que no puede tener más actualidad, no hay ningún tema de más actualidad que todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad, con la protección, con la privacidad, con todas estas cuestiones que son esenciales para el desarrollo económico y tecnológico de nuestra sociedad.